Bienvenidos a nuestro webinario. Conforme se van reuniendo, les invito a que noten las herramientas que tenemos de Zoom disponibles. Van a poder escoger cualquier idioma que quieran escuchar. El inglés, el español y portugués. Invitamos a Ellie a que comparta ese mensaje también. Bienvenidos, muy buenas tardes. Si quieren escuchar esto en español, presionen el globito a la par que tiene que dice lenguaje. Si es un móvil, tiene que hacer clic en los tres puntos en la parte superior derecha de su aparato para escoger su idioma preferido. Y voy a poner en el chat este mensaje en portugués. Bienvenidos a todos. Conforme van uniéndose al grupo, está muy bien que decidieron pasar la noche o tarde del jueves con nosotros. Estamos muy contentos de tener una conversación muy agradable el día de hoy y que entendemos qué es lo que nos está invitando el Papa Francisco a hacer conforme se están comunicando. Les pido que seleccionen el idioma que quieran a escuchar esta conversación. Yo me llamo Casey Starnett y soy la codirectora de Discerning Dickens. Y no me encanta tener esta jornada que el Papa Francisco en esta jornada nos ha invitado y manda una invitación como a un rey. Algunas personas reciben la invitación del rey y otros y tengo muchas cosas que hacer en los campos. No sé si voy a llegar a la fiesta. Y el rey dice, pero váyanse a las calles y tráiganlos. Esta es una fiesta. Y se siente que ese es el espíritu de invitación de nosotros para salir en esta jornada. Y esperamos poder hacer esto con Discerning Dickens. Y es tener ayuda de teólogos que están más cerca a lo que podamos entender y cómo recibir esta invitación. ¿Qué es lo que se supone que tenemos que usar para esta fiesta? ¿Qué es lo que vamos a traer a la fiesta? Y cuál es el regalo que podamos ofrecer. Así es que estamos muy contentos por la presencia de ellos el día de hoy. Y vamos a comenzar en unos minutos una palabra final de bienvenida a todos conforme estamos reuniéndonos. Y esperamos que muchos están ingresando ya hoy en la noche. Y, perdón, hoy el formato de esta noche vamos a escuchar a nuestros parlantes el día de hoy y cómo se relacionan el uno al otro y las personas van a poder hacer preguntas. Empezando como a las ocho. Por favor, piensen en sus mejores preguntas para que podamos tener un mejor entendimiento de esta invitación de parte del Papa Francisco. Nuevamente, les invito a que se organizen y se den cuenta que hay varias, primero que nada, que escojan su idioma, por el cual, por el cual quieren escuchar el día de hoy. Y también pueden darle seguimiento con la capción que se está presentando en el idioma inglés. Si tienen problemas técnicos, por favor manden un mensaje por el chat a Ellie o a una otra de las anfitrionas que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a ayudarles. Y con eso voy a entregar esto a mi co-directora Elie Hidalgo que nos va a guiar y toda conversación de discerning de que es como una playera, perdón, una plegaria para que nos oriente. Esta noche es muy lindo tenerlos acá. Bienvenidos a todos. Esta noche vamos a empezar nuestro webinario con una oración del sinodo con sinodosidad para que nos oriente y que seamos una comunidad y personas de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos ante el Divino Espíritu contigo guiándonos y nos hagas en nuestros hogares y que nos enseñes el camino que debemos seguir y cómo debemos perseverar. Y no nos deje promover desorden. No permitas que la ignorancia nos apegue ni la parcialidad nos influencie en las acciones que hacemos. Déjanos encontrar en ti unidad para que podamos unirnos juntos a la vida eterna y no salir del cauce de la verdad y lo que es correcto. Todo esto le pedimos a usted. Y en el momento y tiempo, en la comunidad del Hijo y el Padre, para siempre y para siempre. Amén. Estoy muy contenta de presentarles a nuestro moderador. Ken Smolik es nuestro socio de los líderes de la Gran Mesa Redonda, que tiene gran participación en el gobierno de nuestra estructura y promueve las mejores prácticas y se encarga de lo que es finanzas, comunicaciones, contabilidad y del departamento de nuestra iglesia en Estados Unidos. Es una persona muy dinámica y aboga mucho por nuestra comunidad, servicio y justicia social. Recibió su doctorado de educación de la Universidad de St. Thomas en Minneapolis, Minnesota, y su disertación de investigación era justicia en el lado de trabajo, educación transformacional y en tal contexto. Bienvenida, Ken. Y gracias por moderar esta noche. Es un honor estar acá. Estoy muy contenta de lo que está la etapa que está entrando nuestra iglesia en esta sinodidad. Y me da una gran comodidad de lo que estamos haciendo en este momento y nos está inspirando y lo que nos llaman a hacer para mí. Esto es un signo de esperanza. Simplemente quiero, si no entendieron la orden de esta noche antes de presentar a nuestros panelistas, nosotros vamos a empezar con cada panelista que, teniendo la oportunidad de compartir sus experiencias y de esta sinodidad, ¿no? ¿Qué es sinodidad? ¿En qué nos estamos afectando en este momento como iglesia? Y, por ejemplo, ¿cómo vemos la sinodidad como hecho en nuestras iglesias? Después de que cada panelista presente, tendrán la oportunidad de entrar en diálogo y contestar las preguntas que les hagamos. Y la última media hora es cuando vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan preguntas. Y vamos a tomar sus preguntas en ese momento. Si les pedimos que, por favor, se esperen hasta que las pidamos, porque, por si no, se quedaría en el chat, sino que tiene que ser durante la última media hora para que las puedan poner en el chat y podamos contestar tantas como podamos. En este momento, quiero presentar a nuestro huésped distinguidísimo esta noche. El señor Cobra que viene de St. Joseph, Minnesota, Kristen, decidió que le gustaba su carrera en la Universidad de Notre Dame y como también voluntario del Peace Corps y también tiene una maestría en divinidad. Y en su trabajo doctoral es teología con énfasis en ecuasiología. Y está todo sembrado en lo que las iglesias pueden hablar en significado y contexto. Es miembro del diálogo de reformación católico en Estados Unidos y le acaban de nombrar a la comisión del secretario general del signo de arzobispos. Y participó en este evento el mes pasado en Roma. Rafael Luciani viene de Caracas, Venezuela, y es un teólogo venezolano y es un líder en lo que es la sinolaridad. Y es un escolar que ha practicado la teología y está al servicio de la iglesia. Él fue nombrado como un experto para la comisión teológica con lo que era sinodalidad. Y también el consejo latinoamericano de arzobispos y también la confederación de hombres y mujeres religiosos en Latinoamérica. Al final es Ospino que viene de Boston, Massachusetts. Osman es nativo colombiano donde él tiene servicios de posgrados en filosofía. Tiene una maestría en filosofía y en historia de la iglesia y teología y educación en Boston College. Él ha averiguado y investiga la educación teológica, catequices y administración. Es un investigador principal de varios estudios nacionales y está transformando a organizaciones e iglesias. Tiene más de 12 libros ya publicados que hablan del ministerio y proyectos en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que con todo esto y su servicio increíble y su poder de exposición, estamos entrando una gran oportunidad de diálogo acerca del sínodo y Christian nos va a empezar. Gracias. Es un enorme estar aquí esta noche con ustedes para aprender de todos ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Esto es una exposición de sinodalidad. Esto mismo, una manera de escuchar y aprender juntos. Quiero empezar hablando brevemente de algunos de los aspectos más amplios de lo que es la sinodalidad y por qué Francisco nos llama a la sinodalidad hoy. Brevemente para establecer un contexto. Mientras esta palabra es un contexto. Mientras esta palabra es un contexto. Mientras esta palabra es nueva para muchas personas. Es una. La sinodalidad es una parte antigua enraizada de la vida de la iglesia. La gente se reúne para escuchar a la palabra de Dios y para elevar sus plegarias. Este es el significado sin. Este es el significado sin. Juntos de parte de los que han sido llamados por la Dios. Generalmente durante la historia de la iglesia. Hemos utilizado la palabra sínodo para significar la reunión de obispos. En la cual se juntaban para reflejar sobre las necesidades de la iglesia. Para tomar las decisiones para preservar a la iglesia y su unidad. Si bien este significado es muy antiguo. Tiene raíces importantes en el segundo concilio Vaticano. Y la visión del Papa Francisco se enraiza en esta definición. Yo quiero hablar por un momento acerca de cómo la visión de Francisco también se basa en la experiencia del Vaticano. Me entusiasmo mucho cuando habla acerca del concilio Vaticano segundo. Pasaron tantas cosas allí. En estos años la iglesia participó en su ayornamiento. Se convirtió en una institución más diversa de mayor diálogo. Y cambió a un tono mucho más de invitación y de diálogo. Se crearon documentos hermosos allí que tocan todos los aspectos de la vida de la iglesia hoy. Y parte de lo que hizo que el Vaticano segundo fuese tan único, tan exitoso, es que incluyó el grupo más grande de obispos que jamás se habían reunido. Los concilios anteriores habían sido más pequeños, constituidos por obispos europeos principalmente. El concilio Vaticano segundo fue la primera vez que la iglesia se reúne como una iglesia mundial. Esto es importante porque lo que vemos en el Vaticano segundo es que si bien hay muchas reuniones formales para redactar estos documentos, los obispos de todas partes del mundo vinieron a Roma, no solo trabajaron juntos, oraron juntos, comieron juntos las pausas de café, las hacían juntos. Y en estas interacciones informales, los obispos hablaban entre sí acerca de lo que pasaba en sus diócesis, cuáles eran las preocupaciones de sus personas, qué es lo que pensaban eran las prioridades, y todo esto entre pasta y cappuccino, al caminar juntos. Estos obispos se dieron cuenta, sí, que sus inquietudes particulares y aquellas cosas que ellos vinieron al concilio para tratar no eran las únicas inquietudes ni las preocupaciones más importantes. Se dieron cuenta que sus preguntas no eran las únicas preguntas. A través de escucharse entre sí, vieron a la iglesia de una manera nueva. Una cita, la mejor que he leído, vino de un obispo irlandés, quien dijo que a través de la experiencia de este consejo, comprendió verdaderamente el significado de que Cristo es el rey del mundo. En el Vaticano II, tenemos esta cercanía, escucha, encuentro, obispos que no piensan en el abstracto, sino que colaboran, se escuchan entre sí. Y a medida que terminaba el concilio, Pablo VI quería reconocer el valor de este tipo de experiencia. Quería mantener esa cercanía, esa renovación que había animado el consejo. Francisco, instituyó un sínodo regular de obispos en 1965. Una razón por la cual esto es importante para nosotros hoy, porque una de las primeras veces que Francisco empezó a hablar de sinodalidad surgió en el 2015, cuando dio un discurso muy importante para conmemorar el aniversario de la acción del Papa Pablo VI. Y en este discurso sobre la importancia de los sínodos, el Papa Francisco hizo un llamado a la iglesia a hacerse cargo de este modelo de la pirámide invertida, donde la punta está por debajo de la base, donde los líderes son los siervos siguientes de todos. Llama a la iglesia a hacer una iglesia de escucha, que todos se escuchen entre sí. Y entonces, mientras que el sínodo sobre la sinodalidad parece algo muy técnico y abstracto, ¿por qué el Papa Francisco nos llama a este proceso? Porque él piensa que una iglesia sinodal, una iglesia que escucha, en la cual hay inclusión radical, participación y una mayor conciencia del espíritu, eso, de eso se trata, eso es verdaderamente la iglesia. Francisco no llama a la iglesia a algo nuevo, no está creando ni inventando nada. Está haciendo un llamado a la iglesia a que sea una versión más auténtica de sí misma. Yo creo que el Papa Francisco no se enfoca tanto en el ahora y los sínodos, no quiere reuniones. Se enfoca en el adjetivo sinodal. Quiere que la iglesia sea de una manera determinada. Quiere que la totalidad de la iglesia se convierta en una iglesia de escucha. La pregunta central que yo escuché en Roma sobre el sínodo es ¿Qué llama al Espíritu Santo? ¿Qué llamado hace el Espíritu Santo a la iglesia hoy? ¿Cómo podemos encontrarnos? ¿Cómo podemos saber y escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo? La hermosura de la sinodalidad es una manera de ser de la iglesia. La belleza también es su simplicidad. Esa maravillosa reunión que yo tuve en Roma en esos cinco días, la parte más importante fue cuando el Papa Francisco hizo que todos los allí reunidos se juntasen en grupos de doce personas y cada uno tenía que expresar lo que pensaba que el Espíritu Santo estaba llamando a la iglesia a ser hoy. Quiero que miremos ahora a nuestro logo un momento, porque nos dice algo muy poderoso acerca de lo que es el sínodo. Voy a compartir mi pantalla. Pero les voy a mostrar una foto del Concilio Vaticano II, los obispos que se reunieron aquí adentro de... Me gusta esta foto del ómnibus que lleva a los obispos a sus reuniones. Esta es una fotografía de mi momento en Roma en octubre. Esta es la sesión donde nos conocimos y cada uno tuvo tres minutos para expresar lo que pensábamos era el llamado del Espíritu Santo a la iglesia. A la izquierda, tres mujeres jóvenes entre las heredas de 18 y 25. El Papa Francisco invitó a una comisión de la juventud a que viniera para hablar. Pero quiero hablar del logo un momento. Si miran al logo, no dice sínodo de obispos, dice sínodo, porque en realidad no es un sínodo de obispos, sino de la iglesia. No es una reunión de tres semanas, dura dos años, del 21 al 23. No los quiero escuchar, pero quiero decirles que ya estamos viviendo en este sínodo. Está transcurriendo, es un proceso de dos años. Y que en realidad no termina. Es una forma constante, permanente de vivir la iglesia. Cuando le dedicamos dos años a hacer algo, es distinto a dedicarle dos meses. No solo queremos escribir documentos, sino que queremos escuchar a esta versión de la iglesia. Y esta imagen nos trata de mostrar la diversidad y la inclusión. Entonces, he terminado y cedo la palabra a Rafael. Gracias, muy amable, Christian, porque tú has enfocado que el sínodo se basa en su fundación, el segundo consejo del Vaticano, porque es en realidad, si es de Francis o es de... Así que cuando el Papa Francisco nos está diciendo que estamos buscando un modelo de iglesia para el tercer milenio, estamos hablando de una galería simple porque se trata de cómo nosotros envisionamos a la iglesia para que se movilice hacia adelante en esta época que vivimos. Eso quiere decir que es una institución, una reforma institucional de una conversión espiritual y personal. Tenemos esas dos fuentes separadas porque simplemente existe la conversación de las dos misiones. Entonces, ¿cómo entendemos esto a la práctica de una vida eclesiástica que tiene que ser renovada? Lo primero y lo más reciente es que tenemos que escuchar a la palabra, pero ¿qué es lo que quiere decir eso con relación a sinodalidad? El Papa dice específicamente que es una escucha mutua y recíproca que alguien tiene que aprender. Y eso quiere decir que yo aprendí algo que no sabía y que aprendí eso de alguien. Y hay una manera de relacionarse a la otra persona, de abrirme a la otra persona y escuchar para inventar mi nueva vida en la iglesia. Escuchar no es simplemente oír. Y lo dice muy lindo cuando hablamos de las relaciones entre los sujetos de la iglesia, entre, por ejemplo, padres, arzobispos y el Papa. Si no se habla de la necesidad mutua entre todos nosotros, no somos objetos, somos sujetos, cada uno de nosotros y juntos conformamos lo que se llama la gente de Dios en su totalidad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos algo para contribuir al todo y únicamente al contribuir al todo podemos decir que somos una iglesia, una iglesia de todos. Escuchar reconfigura el entendimiento de la otra manera de cómo relacionarnos los unos con los otros. Y el segundo pensamiento que para mí es importante, la sinodalidad, es cuando se habla y que es muy importante entender que esto es una manera más completa de ser iglesia. Porque podemos recordar que Pablo VI en la segunda sesión del concilio dijo que necesitamos buscar una manera más completa de ser iglesia. La iglesia está en estado de permanente renovación y de integración. Y en el consejo dice, ve muy claro, que las iglesias siempre están en reforma permanente para serle fiel a Cristo. Tenemos que tener una mejor organización, sino para serle fiel a Cristo. Esa es la declaración del concilio. Y cuando nos abrimos a la renovación de la iglesia, estamos a veces fallando en el seguimiento de Cristo el día de hoy. Este proceso que estamos viviendo hoy día es tal vez el más importante que hemos vivido después del concilio. Porque por primera vez no solo toda la iglesia es abstracta y los arzobispos, pero todas las diócesis y cánceres en el mundo están siendo consultados. Y para hacer esta renovación eclesiástica tenemos que tener el intercambio y participación. Y a veces pensamos y reclamamos mucho acerca de la iglesia. Y es verdad, la iglesia tiene que escuchar nuestros reclamos como sociedad. Pero en este momento, esos clamores tienen que ser presentados. Tiene que ser por el pasillo sinodal de los últimos años. Esta es la primera vez cuando un sínodo ha tenido teólogos y abogados canonistas trabajando con el secretario general de los sínodos. Esto no lo habíamos visto antes. Lo mirábamos únicamente a los arzobispos que pensaban en la renovación de la iglesia. Hoy día todos estamos tratando de realizar el cambio necesitado el día de hoy. Yo me recuerdo el arzobispo Bishop en el segundo Vaticano. Él hizo una llamada muy importante que yo me puedo recordar que decía que todos los arzobispos del mundo tenían que abrir los sínodos. Y no solo que escuchasen a los sujetos externos, pero con la gente al lado de ellos, caminando con ellos. Y este es un cambio de la mentalidad que hemos tenido en los arzobispos. El paso sinodal verdadero será real cuando los arzobispos y los presbiterios y los religiosos y los laicos caminen juntos. Y esto es para tener este modelo eclesiástico 9 que aceptemos la nueva manera de ser iglesia. Y es también en el documento preparatorio en el Vaticano. Tiene usted una invitación que si en su diócesis o si en su comunidad el proceso no está funcionando, usted puede mandar su propia contribución al secretario general del sínodo de arzobispos. Y esto es muy importante porque muchas personas pueden decir, yo estoy un poco decepcionado porque mi diócesis, yo no veo nada y no veo las cosas en movimiento. Precisamente porque el Papa ha reconfigurado, quiere movilizarse a otro modelo de ser iglesia. Hoy día tenemos la oportunidad de poder reunirnos en grupo, pensar acerca de nuestra propia contribución y mandarlo al secretario general de los arzobispos. Hay otra cosa que yo quisiera compartir con ustedes ahorita, porque hay esperanza en muchos lugares del mundo con este sínodo. En Latinoamérica en noviembre tenemos lo que se llama la Assembla Eclesiástica de Latinoamérica y el Caribe. Esta será la primera vez que en un continente los arzobispos no van a escribir lo que van a seguir los creyentes por el resto de este tiempo. No es una conferencia episcopal, sino eclesiástica. Y eso quiere decir que el porcentaje de arzobispos va a ser correlativo al número de personas laicas participando. Y hemos invitado no solo a los católicos, sino a movimientos sociales para ser parte del porcentaje de participantes. Lo que estamos diciendo con este gran cambio en la iglesia es que la iglesia necesita un cambio. Pero ese cambio tiene que ser en parte y está tomando lugar. Tenemos que tener también esperanza y como dice Hoffman, va a compartir con nosotros la importancia de tal encuentro. Por ejemplo, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Así es que les invito a que tengan esperanza, optimismo y que sigan adelante. Y porque si usted no mira algo que esté bien en su comunidad, aparecida el documento de la quinta conferencia episcopal en latinoamericana. Y un texto muy apreciado del Papa que los latentes no se deben discernir, sino también tomar decisiones en la iglesia. Este es nuestro reto. Así es que adelante y tratemos de reconstruir esta manera de ser iglesia. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado a Christian y a Rafael. Cuando pensamos en la sinodalidad, muchos de nosotros quizás tengamos sospechas acerca de esto. Esta no es la forma que hemos actuado y hecho las cosas. Quizás el Papa Francisco nos esté invitando a una nueva manera, totalmente nueva, de ser iglesia. Que no está mapeado en los documentos de la iglesia, pero la novedad de la sinodalidad tiene su base en esto. No es totalmente nuevo. Si hemos leído los evangelios, si hemos leído los documentos del Concilio Vaticano II, estaríamos viviendo de una manera sinodal, practicando la sinodalidad. Algunos preguntan, ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde pasa esto? Uno de los ejemplos de los cuales quisiera hablar hoy es encuentros. En los Estados Unidos, la iglesia católica ya ha estado participando en ejercicios de sinodalidad hace casi 50 años, principalmente a través de los encuentros en el contexto de la comunidad hispana. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, nosotros hemos estado prestando atención porque en muchas diócesis, en muchos rincones de los Estados Unidos de América, seguimos tratando a la comunidad hispana como una comunidad de visitas o una comunidad temporaria que está hoy aquí y quizás no lo esté mañana. Pero eso no es verdad. Los hispanos son una parte importante de la vida católica en este país y quizás los mejores ejercicios de la sinodalidad han estado ocurriendo en esta comunidad. El término sinodalidad ha sido más reciente, se ha aplicado de una manera más amplia en el pontificado del Papa Francisco. Aunque la palabra pueda sonar como nueva, el espíritu de la sinodalidad, lo que significa la sinodalidad, es algo que hace muchas décadas existe. Si los encuentros son ejercicios de sinodalidad, permítanme contarles un poco acerca de estas experiencias. Nosotros sabemos que la comunidad latinas ha estado creciendo de manera constante en los Estados Unidos de América hace más de un siglo, particularmente desde 1960. El crecimiento de la comunidad latina ha crecido exponencialmente una de las instituciones que ha sido impactada por el crecimiento de la comunidad latina en la iglesia católica. En la década del 70, los obispos de Estados Unidos, los líderes de la iglesia, estaban preocupados por cómo atender mejor a las necesidades de la colectividad latina en este país. Hubo muchas conversaciones sobre esto. En el 71 se empezó a hablar de esto principalmente bajo la guía de un sacerdote de Colombia que había participado en la SELAM en el proceso que culminó en Medellín en 1968 cuando se reunieron los obispos de América Latina. No solo para implementar las enseñanzas y conclusiones del concilio, sino para apropiar el concilio a través de la experiencia de la iglesia latinoamericana, la comunidad latinoamericana. Este proceso, este sacerdote empezó a viajar por todos los Estados Unidos, se reunió con distintos líderes y empezaron a pensar cómo mejor responder a las necesidades evangelizadoras de la comunidad hispana. Y ahí pensaron en organizar el encuentro. Este encuentro siguió el patrón de las reuniones que estaban sucediendo en América Latina que culminaron en Medellín. La novedad era que no era solo un encuentro de expertos o solo de obispos o solo de sacerdotes, sino una oportunidad para que estos se reunieran con personas de todas las áreas rurales, urbanas, gente de zonas periféricas, de distintas organizaciones sociales y estas conversaciones se basaban fundamentalmente en la escucha. Eso que Christian y Rafael ya han mencionado, en 1972, varios cientos de líderes hispanos y otros no hispanos que trabajaban con la comunidad latina se reunieron para ese primer encuentro pastoral hispano. En este encuentro, uno de los puntos claves era que se tenían que escuchar unos a otros. La idea era escuchar a las distintas voces de la comunidad. En ese primer encuentro hubo una gran cantidad de sacerdotes y la mayoría eran hombres los que participaban en esta conferencia, pero ellos se dieron cuenta que si realmente querían tener un encuentro más significativo de tipo sinodal, era necesario involucrar a más y más personas. En 1977 hubo un segundo encuentro y este se focalizó en la evangelización y le precedió un ejercicio de consulta a nivel base de la sociedad, las parroquias, movimientos, organizaciones de bases. De allí pasó a las diócesis, a regiones, etcétera, hasta el encuentro, la reunión nacional. Después de que la comunidad latina aprendiera más sobre la metodología y se sintió más cómodo con este nuevo modelo de ser de la iglesia, en 1983 lanzaron un proceso muy grande de mayor, quizás el más grande que se haya realizado en la iglesia católica en los Estados Unidos en toda esa historia. Medio millón de hispanos y no hispanos fueron consultados a todos los niveles de la iglesia, acerca de cómo responder mejor a las necesidades evangelizadoras de la comunidad latinoamericana. Fue un proceso increíble de dos años que culminó en el tercer encuentro en 1995. En el 87 de las conclusiones y recomendaciones del tercer encuentro, los obispos de Estados Unidos aprobaron un plan nacional pastoral para hispanos. Quizás el primer plan nacional aprobado por los obispos para la totalidad de la iglesia. Entonces, lo que empezamos a ver es un modelo de escucha que lleva a la transformación y a reforma estructural. Porque, de hecho, después del tercer encuentro y los anteriores, la reforma estructural se llevó a cargo en muchas dióceses cuando se crearon nuevas oficinas, se apoyaron líderes, se crearon espacios para empoderar a la comunidad latina y para permitir a esta comunidad hispana tener mayor voz. Han habido en total cinco encuentros, 72, 77, 85, 2000, y hace muy poco, en el 2018 tuvimos el quinto. El proceso de los encuentros ha tenido varios compromisos, cinco principales. Los encuentros se han basado en un ejercicio de consultas a múltiples niveles. Empieza con las parroquias y pequeñas comunidades, pasa a las diócesis, a las regiones y luego al nivel nacional. Se puede ver esa estructura particularmente en el tercer y quinto encuentro, en el 85 y en el 2018. Dos, los encuentros ofrecieron un modelo de discernimiento que siempre empieza con organizaciones de bases. No es un proceso de arriba hacia abajo, sino un proceso que viene desde abajo hacia arriba, escuchando a las comunidades primero. Y siempre los encuentros han respetado los procesos de toma de decisiones, pero han brindado ejercicios para la toma de decisiones informadas por largos procesos de escucha a la comunidad. Tres, los encuentros invirtieron en la idea de delegar. Entonces, los delegados de parroquias han representado la voz de su comunidad en las diócesis y las diócesis nombraban delegados para el siguiente nivel. Entonces, la delegación es muy importante porque los delegados no representan intereses especiales ni los propios, sino la voz de las comunidades. Sabemos que no todas las personas de las parroquias llegan a la reunión nacional, pero si los delegados han pasado por todos los procesos, han escuchado y han aprendido. Cuatro, los encuentros han brindado espacios pequeños y grandes para imaginar una forma mejor de ser iglesia ahora y mañana. Y por último, los encuentros siempre han sido ejercicios de evangelización. Al final del día, la iglesia existe para evangelizar. Han sido procesos para imaginar cómo mejor evangelizar. Entonces, para concluir, hay tres lecciones que yo quiero resaltar como resultantes de los encuentros. La primera lección, los encuentros son un regalo de la comunidad hispana católica y en gran parte una comunidad que ha permanecido en la periferia en muchas partes de este país. A la totalidad de la iglesia en los Estados Unidos, el Espíritu Santo ha permanecido activo en estas comunidades que han compartido, ha inspirado mucho. Y tenemos que aprovechar esto. Ahora diócesis y parroquias y organizaciones están imaginando cómo hacer la sinodalidad. Miremos a la comunidad latina y los líderes que ya lo han hecho, las personas que han participado en encuentros. No hace falta recurrir a personas del mundo corporativo para ver cómo hacer un buen encuentro. Esto es un proceso que ya se ha realizado, no una ni dos veces, sino ya cinco veces en este país durante cinco décadas. La segunda lección que quiero resaltar, esta es una visión especial que recalca las dimensiones comunales de la vida cristiana. Y nos recuerda que todos los bautizados, cada persona bautizada tiene voz cuando se llega al punto de discernir qué es lo que quiere el Espíritu Santo para la iglesia. Esto es la contracultura, particularmente en los Estados Unidos, cuando aquí la iglesia es particularmente individualista y elitista. Finalmente los encuentros nos recuerdan que el discernimiento es un proceso, es un proceso que lleva tiempo. Todos estamos invitados a participar. Esto no es una estrategia para resolver problemas. Los latinos y las latinas han participado en estos encuentros durante cinco décadas y lo más probable es que lo continúen haciendo. Esto es lo hermoso, aprender a ser iglesia en un proceso que nos va a llevar la totalidad de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hijos y las generaciones futuras. El modelo de encuentros, esta nueva manera de ser iglesia, esto va a fortalecer el catolicismo en la vida de la iglesia. Gracias. Gracias a todos muchísimo. Nos han dado tanto que podemos empezar a asimilar. Pero quiero agradecer primeramente por recordarnos de que este es un proceso que la llamada a este proceso la escuché a todos, de todos que es escuchar y ser corresponsable de nuestra iglesia. Y luego vamos a entrar a preguntas y vamos a pensar individualmente y colectivamente cómo podemos ser parte de este proceso. Escuchamos que a ustedes que como la sinodalidad no es una idea nueva, especialmente con el Vaticano II, si no todos están experimentando una iglesia con sinodalidad. Por eso nos están pidiendo el Papa Francisco a esta jornada. Y quisiera ver un ejemplo de sinodalidad en el momento que nos lleva a ese punto de sinodalidad y de tener esa asociación a nivel iglesia. Pero cómo vemos estos signos, cómo vemos que hay esto en las diócesis y en las parroquias, digamos. Es algo inspirador. Yo creo que una de las maneras más bonitas de entender la sinodalidad es cómo es que creemos en comunidad. Y la noción de comunidad y la práctica de comunidad es algo que si no nos entendría sinodalidad. Pero por ejemplo, el reto es cómo formamos actitudes sinodadas y cómo abordamos una nueva forma de pensar de la formación de ministerio. Porque si continuamos pensando en una nueva iglesia, de los conceptos antiguos que tenemos, no va a ser posible. Primero tenemos que tener ese cambio de mentalidad y práctica. Pedro Arrupe, me recuerdo cuando empezó a tener la noción de biculturalismo en español, empezó a decir lo que era más importante es el shock, el susto. Y si no tenemos ese susto y shock con la realidad, no vamos a llegar a la iglesia ideal de nuestra propia experiencia local y no vamos a poder abrirnos a lo que nos está diciendo en este momento la iglesia. Yo creo que Rafael, lo has dicho correctamente, es muy difícil darle seguimiento a eso. Para mí parte de la pregunta es esperanza. Yo tengo, acabo de ver parroquias y diócesis realmente inspiradas por el proceso y cuando ellos aprenden más acerca del mismo, hay energía y entusiasmo. Y a veces yo pienso que podemos lamentar que hay cosas más grandes y mejores sucediendo, pero en muchas de las conversaciones que yo he tenido a nivel de diócesis y a nivel de parroquia, que el cambio viene del movimiento inicial que está sucediendo en muchos lugares para mí, yo me inquieta mucho cuando pienso que tenemos una diócesis y día de ministerio. Y en realidad fue una gran experiencia y las personas llegaron llenas de energía y esas mismas personas salieron y fueron y hablaron y se multiplicaron, que es siempre la mejor forma de transmitir todo por medio del ministerio. Y espero que así sea, pero Maciel tiene razón, que el proceso empieza con una conversión espiritual, un cambio de actitud, mente y corazón. Y que además de la comisión teológica que comisión, hay una comisión de espiritualidad que se ha formado en el sínodo, además de la de metodología y la comisión de comunicación asimismo, por lo que ese proceso es espiritual y he visto muchos signos de esperanza que espero puedan esparcerse. Y si yo pudiese mandar un signo de esperanza, esto me recuerda de las controversias que eran controversiales en el cuarto siglo acerca de los libros y que si es Cristo humano verdaderamente. Y la belleza de esto es que la persona apostaban, querían saber más, estaban decididas a averiguar más. Y yo veo algo así cuando se trata de la sinodalidad, es lo que yo veo. Es la palabra. Mis propios hijos están hablando de sinodalidad porque ya me escucharon y pueden pronunciar la palabra y quieren saber qué significa. Tengo personas que en catequesis, en parroquias, en teólogos, en la media católica, ya hablando acerca de la idea de la sinodalidad. Las personas que son sospechosas de esto ya tienen artículos que están ya retractándose de esto, pero sí hay intercambios, sí hay comunicación. Perdón, yo solo quería decir algo que en mi experiencia ha sido que la persona que aprenden y saben lo que es sinodalidad, les encanta, están impresionadillas y se unen. Y el problema es cómo mantenemos esta sinodalidad que sea el secreto más poderoso de la iglesia católica. Yo sé que hay mucha decepción, fragmentación y que están llorando o aclamando lo que sería la sinodalidad. Y podrían tomar este proceso, comunicarlo efectivamente al vivirlo. Y una de las preguntas es cómo no mantenemos esto en una esquina. O cómo comunicamos a las personas verdaderamente cuál es el proceso. Esta reunión esta noche es un gran ejemplo de esto que quiero compartir de parte de la mesa directiva de la organización. Una de las organizaciones mayores del país queremos ser parte de llevar las buenas nuevas y esparcer este proceso. Veo que se está acrecentando el momento y diócesis nos están contactando y tal vez otros buscando guía de cómo implementar este proceso, lo que significa. Así es que yo estoy ahorita en un punto muy optimista de observación, pero tenemos la responsabilidad para que todos los que están presentes en esta llamada que lleven con ustedes, la responsabilidad de compartir lo que escuchan acá el día de hoy y regarlo de esa forma. Así es que empecemos a indagar un poquito más acerca de esta participación, que es el tema de este sínodo, comunicación, comunidad, participación. ¿Cómo se participa? ¿Qué tipo de participación es lo que nos está diciendo el Papa Francisco? ¿A qué nos está invitando? Quisiera enterarme de ustedes. Entonces, tenemos un par de cosas que podemos mandar cosas a nuestras dioses y parroquias. ¿Qué más podemos hacer? Tomando el ejemplo de lo que yo creo en los Estados Unidos cuando yo estoy ahí, es que la comunidad latinoamericana no se puede excluir por las iglesias Anglo y comunidad y comunidad significa, debe ser la práctica de juntarnos, por ejemplo, en masa y no tener dos pisos, los latinos en el piso bajo y los otros en el superior. Esa práctica cambiará nuestro tipo de pensar, nuestra mentalidad y darnos esperanza. Porque yo creo que solo con las relaciones personales y prácticas comunales y compartir podemos cambiar la iglesia. Si no, estamos hablando únicamente de ideales. Y yo he visto en las iglesias estadounidenses donde está esa esperanza en las hispanas, de seguro, y están haciendo comunidad, aunque no se les tome en cuenta. La primera práctica de esperanza en la iglesia podría ser integrar la realidad intercultural que esa iglesia tiene. Porque es la única iglesia que está cambiando su identidad debido a la intercultura que tienen que hacer para realizarse. Y eso no está pasando en otros. Esto es muy positivo, es un elemento de riqueza. Tenemos que valorizarlo, utilizarlo y que sea parte de nuestra conversión como iglesia. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, en realidad, viendo y escuchando a su pregunta acerca de participación, cuando nosotros queremos ver las formas prácticas de hacer esto, y lógicamente una de ellas es participar en el proceso de conversión, quiero hacer hincapié a lo que dijo Rafael, algunos de nosotros dicen, pero en mi diócesis no se está haciendo nada, no tienen iniciativa de nada. No espere a su arzobispo, no espere por ellos. Hay muchas maneras de hacerla con otro individuo o grupos menores. Entonces, yo creo que entre más se lee acerca de sinodalidad, y este es un proceso. Y al final de todo, es una invitación a vivir nuestra llamada bautismal. Y si por alguna razón no puede mandar sus ideas al Vaticano, eso no quiere decir que se terminó la sinodalidad para usted. Viva su vida bautismal. Le puedo hacer lo siguiente. Me quisiera poder ver programas de educación integrados, modelos de sodalidad, y que convergen con estudiantes jóvenes, por ejemplo, programas de pre-kindergarten, por ejemplo. Quiero ver organización comunitaria o antiracista, inclusive, esta conversación en este cuadro de sinodalidad, no solo para atender los intereses de las iglesias como comunidad, sino también la vida cotidiana de las personas. Yo creo que tenemos una herramienta para evangelizar increíble que no debe ser limitada únicamente a escribirle cartas al Vaticano. Es un reto muy poderoso. Estamos empezando a recibir preguntas. No las puedo ver todas, pero voy a sacar un par de ellas porque están relacionadas a lo que estamos hablando. Una de las preguntas se trata de sentir falta de libertad de compartir pensamientos cuando se habla de cosas de un poco delicadas o de cómo construimos esa confianza para poder decir estas cosas. Es una pregunta. Y cómo incluimos a personas cuyas voces no están siendo escuchadas. Me refiero a las monjas. ¿Cómo podemos ingresar a todas estas personas a esta conversación? Ustedes pueden responder a estas como ustedes quieran. Son muy buenas preguntas. Primeramente, quiero decir que el liderazgo de la mesa redonda tiene muy buenos materiales y tiene un libro inicial de cómo se lleva a cabo una reunión sinodal. Está muy bien hecho y es muy fácil de usar. Y de otra forma, algunas de las respuestas no son complicadas como parece porque son invitaciones personales. Por ejemplo, cómo como comunidad encontramos a las personas que se sienten, fueron miembros y se aislaron. Cómo podemos alcanzar a estas personas y las traemos a la mesa con una invitación sincera de diálogo. Cómo yo creo que en parte escuchar es esto de poder discernir cómo escuchar. Cómo nos escuchamos los unos a los otros y cómo logramos entender lo que está pidiendo el espíritu de nosotros porque tal vez mis palabras personales no vayan a aparecer. Yo creo que hay recursos muy efectivos. Que el primer paso siempre es pensar acerca de esta inclusión radical y cómo alcanzamos a las personas para que escuchen a las otras personas que ya están allí. Aquellos de ustedes, eso podría ser el principio de una respuesta. Por favor, sigue adelante. Esa pregunta de doctrina, es una pregunta que yo encuentro de forma regular y en realidad quiero poner a Rafael. Él está en un grupo donde se estaba hablando de esa pregunta en sí por varias palabras con un grupo de teólogos de diferentes partes del mundo y Rafael es el mejor versado para responder esto. Pero quiero hablar con esto de la perspectiva de lo que son encuentros. Cada uno de los encuentros que es el ministerio hispano que está acaeciendo desde 1972 ha dado recomendaciones y esas recomendaciones son acerca de las prácticas en la vida de la iglesia, socialización, servicio, catequices, alcances y demás y liturgía y demás. Y dan recomendaciones que entran más en lo que es doctrina y asuntos doctrinales de la iglesia y también conlleva prácticas de la iglesia. Pero esas son pocas recomendaciones. El conceso de la mayoría de las personas no tienen ese entrenamiento o capacitación doctoral en ese sentido, pero tenemos que empezar ahí. Hay procesos en la iglesia para hacer esto, pero las inquietudes de las personas de vida cotidiana en el nivel de unas buenas homilías. Por ejemplo, queremos buenos sacerdotes que preparen buenas homilías y podemos celebrar nuestra iglesia de esa forma. Queremos tener una voz en la comunidad que van a las reuniones de padres de familia y grupos de consejo, no solo que no solo escuchen, sino también respetan. Ahí está la mayoría de inquietudes, pero Rafael puede contestar el resto con respecto a lo otro. Yo creo que sí es importante con lo de sínodo, tenemos que tener una idea más amplia. No solo que el sínodo va a cambiar a la iglesia de un día al otro, pero se trata de cómo en esta época en la que estamos viviendo, esta institución en este momento está tratando de resolver los problemas que tiene enfrente y están lidiendo con eso. Aunque no tengamos todas las respuestas, las intenciones de revisar a la iglesia como una institución ya es una ganancia de lo que hemos visto en años pasados. También no podemos hacer todo en nuestras pequeñas comunidades o universidades o en los lugares donde servimos y ejercitamos nuestra profesión. Es reunir un grupo y preguntar cómo podemos contribuir y proporcionar esas aportaciones. Porque también estamos frustrados con las comunidades porque hay parroquias que el padre no quiere oír, el párroco no quiere hacer el otro. Y hay una persona que es el que realiza cosas. Si se cierra una puerta, se puede abrir otra y darle seguimiento. Yo creo que no debemos estar sin esperanza y no podemos ser ni el pastor ni el obispo porque fuimos bautizados. Mi voz tiene la misma dignidad que la del obispo o del pastor. O sea, que yo no soy siendo una comunidad y no me atienden ahí, tengo el derecho de irme a otra. Uno de los valores más positivos de la pandemia que yo aprendí con las personas es que ellas dicen que han encontrado formas de tener relaciones más comunales con otros que antes en sus parroquias locales. Tenemos estas oportunidades hoy día. Tenemos ventanas Zoom por todos lados. Podemos ser nuestro propio persona y tratar de contribuir de alguna forma. No todas nuestras expectativas se pueden alcanzar, pero en este tiempo en que la iglesia tomó en serio la pregunta de revisarnos a sí mismos como institución, esto era imposible hace 20 años y hoy día tenemos la puerta abierta. Esto es, nos da tanta esperanza. Hay un gran deseo de escuchar un poquito más y entender cómo esta noción de una, todos tenemos una llamada bautismal para trabajar en este a nivel sinodal. Esto estamos tratando de renovar la jerarquía, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha sido a cambio de lo que ha estado autorizado. Un comentario que yo quiero hacer es, yo creo que en el verdadero sentido de jerarquía significa orden, proporcionar orden, proporcionar orden para que la iglesia pueda prosperar. Hay diferencia jerárquica y la clerical. En iglesias necesitan estructura para que se puedan escuchar las voces de todos, pero si no hay estructura, entramos en caos, donde las personas no pueden participar y hablar. Entonces la pregunta es pensar ¿Cómo lucen estas estructuras? ¿Cómo? Yo creo que en Estados Unidos y alrededor del mundo, todo el mundo sospecha instituciones, tenemos sospechas de esto. Pero ¿cómo podemos regresar al propósito inicial de jerarquía? ¿Cómo podemos tener la idea de una pirámide al revés? Que el servicio están tratando de promover estructuras que promueven compartir en lugar de oscurecerlo. O sea, yo creo que jerarquía con relación a orden sí tiene un papel muy importante en una iglesia sinodal. ¿Cómo se renueva esa jerarquía y entenderla con relación al servicio? Yo me quiero separar de jerarquía y clérigo tiene diferencia. Hay distinción ahí. Eso es cierto. Y debo de decir que le agradezco esa distinción porque no queremos tirar al bebé con el agua de baño. Pero en realidad hay una pregunta constante que surge en las personas de la pregunta clérical. ¿Cómo florece el proceso sinodal con el clero en varios ambientes? Esto es, queremos tal vez que esa distinción sería ideal de distinguir. Voy a aumentar de lo que dijo Kristen acerca de esta distinción. Bueno, quiero realzar el hecho de que el clericalismo no es... Nosotros en la vida laica también podemos y reconocemos lo que es el clericalismo, pero esto es un proceso de sinodalidad. Les voy a dar un deber, les voy a dar una tarea. Vamos a leer Lumen Jensen. Lumen Jensen. Antes de empezar a hablar de sinodalidad, deben de leer Lumen Jensen y comprender la definición de iglesia como gente de Dios. Y empezaremos con ese antecedente en realidad y vamos a comprender muy claramente y apreciar lo que es sinodalidad. Es un dogma lindo que lo que lo que lo expande y lo explica muy bien sinodalidad es la conversión de corazones. No puede haber conversión de estructuras si continuamos sin apoyar estructuras o ideas que van al contrario de la palabra de Dios o de la manera de ser iglesia. Ahí es donde tenemos que empezar y podríamos preguntar de mejor forma, cuando hablamos de iglesia, lo tenemos que hacer que está en línea con el Vaticano y entonces vamos a tener un nivel equitativo. Me encanta la distinción entre clericalismo y poder y cómo se lleva a cabo y ejerce en la iglesia. Para poner un ejemplo práctico, si en una institución usted no tiene lo que se dijo al momento, la iglesia global que se tiene que entender después del consejo y en una institución usted tiene este representante de todas las culturas que usted podría ser parte de esa institución, usted está ejerciendo poder. Y de mala forma porque es poner un grupo sobre otro. Es muy concreto. Hablamos de clericalismo y estamos hablando también de presupuestos porque algunos tienen mucho presupuesto, otros tienen casi nada. Querida, clericalismo no es únicamente acerca del arzobispo y el padre, sino las estructuras en la iglesia y sociedad, cómo funciona, cómo ejercen poder, qué tipo de decisiones pueden ver. Y esto es lo que espero que lo que diga de la Lumen Jensen. Si usted pudiera ver la casinodalidad, podría ver Human Jensen, porque muchas veces en este mes esto proviene del segundo consejo del Vaticano. Y si no entendemos la teología de Lumen Jensen, tenemos problemas. Uno de los tópicos básicos es el segundo Vaticano. ¿Por qué no es eso lo mismo en todas las facultades de teología en todo el mundo? Tenemos esta desconexión, por así decirlo, del segundo Vaticano y ahora estamos pagando el precio. Y tenemos estas oportunidades hoy día de reunirnos en el camino y regresar a las fuentes. Un ejemplo, esta es la primera práctica de Iglesia Milenia y se está hablando de no hay documentos preparatorios y se cree que tomaron consejo de los presbiterianos, pero después tiene que se construir consenso con toda la gente de Dios. Aunque se tuviese el mejor consejo, pero no tenemos consenso, él no tomaría una decisión. De esa manera, la gente de Dios, segundo capítulo, tenemos que ahondar en esto y entenderlo. Sí, Chris. Estás generando muchas preguntas, es fantástico. Si aún no has sentido la libertad de hacer su pregunta, siéntanse libres como para hacerlo. Una que hemos recibido es tratando de comprender el alcance del sínodo. ¿Qué está fuera del sínodo? Es cualquier cosa que no está en la mesa. Creo que quizás lo que no estemos mirando es que hay que comprender la palabra proceso. Estamos utilizando la Iglesia, nos reunimos y creemos que vamos a tener resultados al día siguiente. Si la cultura se basa en la inmediatez, no podemos entender ni siquiera la palabra conversión. Tenemos que cambiar la lógica de comprensión de los eventos. No tenemos reuniones que se hacen durante un periodo determinado de tiempo al cabo del cual obtenemos un libro, sino que hay, esto es un proceso en el cual yo no puedo ganar todo lo que yo quiero. No voy a cumplir todas mis expectativas. Me tengo que sentar con otra persona, las demás y llegar a un consenso. Esto es la clave de la sinodalidad. Tenemos que construir una cultura esclesial de consenso. Ese sería el primer paso en este cambio que estamos procurando, pero si no creemos en procesos y solo estamos procurando la eficacia del mundo corporativo y del mundo de las gerencias. Esto es otra cosa. La renovación de la Iglesia tiene que ver con procesos. Hay que sentarse con el que es distinto a mí y llegar a un consenso con esa persona. Cuando hago eso, voy a ver que esta manera de pensar la Iglesia es posible. Yo invito a la Iglesia en Estados Unidos, yo he vivido en una comunidad, he visto a los hispanos, cómo lo viven y experimentan eso en las comunidades donde están esos hispanos, donde hay presentes otras culturas. Compartan con los otros. Si yo no tengo la práctica de permitirme sacudir por parte de otro, no voy a llegar al objetivo. Me parece que todo lo que dijo Rafael fue maravilloso. Quiero recalcar lo que dijo con respecto al proceso. ¿Hasta qué punto llega esto? Queremos tener una Iglesia en la cual todos los procesos son sinodales. Para mí no hay nada que no esté sobre la mesa, porque se trata de la conversión de la Iglesia para que viva de esta manera. Esto tiene que afectar todo lo que hace. Puedo pensar en un ejemplo, algo que podría estar más allá de los límites. Pero bueno, ese es el punto. A ver cómo la Iglesia vive esto en conjunto. Eso es lo bueno, lo hermoso de la sinodalidad, pero esto también lo hace un gran reto, algo muy desafiante. El alcance es tan vasto, tan grande, que a veces es difícil reconocer, es decir, poder señalar o ver el progreso. Parece que es difícil abarcarlo, comprenderlo. Lo que me entusiasma de las preguntas que me llegan es que está claro que las personas que están participando en este seminario realmente quieren ser parte de este proceso. Están involucrados, están entusiasmados por lo que es posible para la Iglesia. Lo que estoy viendo es los aspectos prácticos, las barreras que afrontan. Otros mencionan cosas más generales. Una persona dijo, veo entusiasmo a la izquierda, a la derecha. El clero no parece entender ni quiere participar. ¿Cómo podemos motivarlos? Porque ellos siguen controlando las llaves del edificio. Es decir, tenemos esta hermosa visión de lo que nos están presentando. Abrimos nuestros corazones, pero nos estamos pegando contra puertas cerradas en algunos casos. ¿Qué inspiración, qué dirección pueden ofrecer cuando parece que los líderes no quieren participar? Y se está creando una cierta sensación de división. Bueno, yo quiero proponer algo del lado práctico y después lo dejo a Rafael y a que resuelvan los problemas teológicos del mundo. Los Estados Unidos de América, el catolicismo en Estados Unidos sigue actuando, viviendo y sigue pensando como una comunidad malcriada. Tenemos tantos sacerdotes quienes en los últimos 70 u 80 años y luego nos tornamos excesivamente dependientes sobre el sacerdote. ¿Va a iniciar o no? ¿Va a iniciar o no algo? Pero si vamos a América Latina, África, Asia, en muchos casos hay solo un sacerdote por 100.000 católicos. Las personas no pueden esperar a que el sacerdote inicie todo. Sí, reconocemos el valor del pastor en la comunidad, la importancia del rol del obispo en la diócesis, sin duda. Pero mi enfoque sería, empecemos con una invitación. No esperemos que el sacerdote te invite e inicie el proceso porque nos van ustedes y nos invitan al sacerdote. Padre, queremos que usted sea parte de esta conversación. El sacerdote puede tener otra percepción, otra agenda, otro sesgo. Pero bueno, no tiene por qué esperar usted que el sacerdote inicie esto. Usted es una persona bautizada. No le estoy diciendo vaya e inicie otra iglesia, sino empiece el proceso con otras personas bautizadas. Así comienza la sinodalidad. Debería haber un elemento de invitación, pero no pensemos más en algo desde arriba hacia abajo. Puede y debe ser desde abajo hacia arriba. Solo quiero recalcar el hecho que no podemos depender excesivamente del clero. Eso es parte del clericalismo y eso se convierte en un lastre para todo nuestro proceso. Yo recuerdo que Ranner dijo algo después del concilio que sigue siendo válido hoy. Cuando nosotros olvidamos como iglesia orar juntos, vivir juntos, discernir juntos, hablar, ahí perdemos el significado de iglesia. Eso es lo que está pasando hoy y la sinodalidad es la posibilidad. Pero comprendo la dificultad y lo que decía Hoffman es precisamente el punto. Si queremos una iglesia sinodal, no queremos una iglesia alrededor del sacerdote, del obispo. Somos todos bautizados. Creo que hemos olvidado la teología del bautismo. Cuando utilizamos la palabra bautismo, parece sinónimo de que me están incorporando a una institución. Pero no es solo eso. Tiene que ver con mi dignidad como sujeto dentro de la iglesia. Yo tengo todo el derecho, no solo el deber de crear una comunidad alrededor de la palabra de Dios. Y a partir de esa experiencia con otros en una pequeña comunidad, eso es algo que se puede hacer. La experiencia que hemos tenido en Venezuela y en toda América Latina, la pequeña comunidad siempre ha sido donde se encuentra la vida. En América Latina hay en curso dos procesos de reforma de las parroquias. No estamos pensando solamente en una renovación, sino reformando el significado de parroquia. El arzobispo de Lima en Perú y en Venezuela también. En ambos casos, el gran tema desde hace más de dos años es que tenemos que reformar el modelo de parroquia. ¿Cuál es la base de esa reforma? La pequeña comunidad, los pequeños grupos eclesiales. Ratzinger lo dijo antes del concilio, después el cambio y Rahner lo dijo después del concilio. El futuro de la cristiandad va a ser en las pequeñas comunidades. Estamos viviendo esta transición ahora y la tenemos que recibir. Cristian, contigo vamos a terminar. Bueno, creo que es una gran pregunta. Y yo la semana pasada me reuní con algunas personas que me decían que algunos de los sacerdotes en sus diósetes eran muy renuentes frente al proceso sinodal. Eso me sorprendió a mí, no fue mi experiencia y me hizo que yo me preguntara qué es lo que temen. Estaba tratando de comprender por qué ellos piensan, uy, acá hay una cosa más que tengo que hacer. Hoffman, la idea de Hoffman de no esperar al sacerdote y no pensar que el proceso sinodal va a venir desde arriba. Eso es importante, pero hay que escuchar el supuesto que uno tiene con respecto a por qué el sacerdote no se interesa. Quizás esa no sea la razón. Tiene que escuchar a la persona en su parroquia con la cual quizás haya tenido los mayores desacuerdos. Escuchen a ese sacerdote que renuente al cambio. Entonces, escuchemos. Es decir, yo, esa no fue mi experiencia del cien o dos. Me pregunto por qué esa persona sintió de tal manera. Entramos en un diálogo y quizás ese diálogo no cambia los dos en el proceso. No quiero ser excesivamente optimista, pensar que podemos hacer que todos reconozcan el valor. Pero bueno, empezar escuchando a la resistencia puede ser importante, un primer paso importante para la sinodalidad. Bueno, este proceso en el cual estamos participando colectivamente, pero para poder entrar en este, que nos están llamando en un nivel espiritual, el Espíritu Santo nos está preguntando qué significa para nosotros la sinodalidad, cuál es la oportunidad que tenemos para participar en este proceso que nos puede transformar. Cuanto más de nosotros participemos, lo mejor para nuestra iglesia. Entonces, la inspiración es en niveles múltiples. Pido disculpas. Hubo muchas preguntas maravillosas que no pudimos, a las cuales no pudimos responder, pero es el entusiasmo y la dedicación que vemos en las preguntas. Vemos también, hay muchas preguntas con respecto a la inclusión de personas que han sido marginalizadas, personas que ya no se consideran católicos. Entonces, parte de este proceso nos está desafiando. Eso es importante para ustedes y para nosotros. Entonces, muchas gracias por todo. Y vamos a cerrar. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas que nos han dedicado su tiempo a las doscientos y pico de personas que se reunieron con nosotros esta noche. Les agradezco por el entusiasmo. Si bien esto ya está sucediendo, también es el inicio. Esto es una cita favorita. Es una cita del Papa Francisco. Vale la pena leerlo. Recordamos que la finalidad del sínodo y por lo tanto de esta consulta no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vender heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes en la arrezca de los corazones, de fuerza a las manos. Esta es la llamada y la visión que nos ha inspirado en The Selling Deacons. Quiero invitar a todos los que están aquí que continúen el viaje con nosotros, con nosotros y en sus parroquias, en sus comunidades. Voy a invitar a él para que mencione en el chat formas específicas que puede continuar con nosotros. Vamos a hacer un retiro de tres días en diciembre. Vamos a tratar de orar y preparar nuestros espíritus en el momento de advento. Y luego, en enero, vamos a emprender este camino juntos, ser creyentes para aprender juntos cómo hacer esto. Varias preguntas serán, ¿qué vas a hacer tú para escuchar que las voces en la periferia sean escuchadas? Y queremos hacer esto juntos. Queremos decir juntos cómo vamos a volver a dar el voto a las que hoy sienten que se lo han quitado. Debemos confiar en el Espíritu Santo en que nos guíe. Los invito a todos a que participen con nosotros en este retiro. Queremos crear una comunidad para poner esto en práctica de manera constante y permanente juntos en esta fase hasta junio del año que viene. Ya hemos compartido algunos recursos en el chat y luego también pueden ir a la página web de los sínodos de obispos. Pueden también pedir que se les envíe la carta del Vaticano, la carta semanal. Muchas gracias a nuestros panelistas increíbles. Gracias por vuestra presencia y cedo la palabra a Eli para que nos exprese una bendición. Muchas gracias. Maravilloso tenerlos hoy. Entonces, cuando nos están enviando con esta bendición, que la visión de Jesús para todo el reino de Dios nos inspire para avanzar juntos. Que el Espíritu Santo nos guíe y que el amor de Dios nos acompañe esta noche y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Vamos a enviar una grabación a todos los que se registraron. Aplausos para todos. Gracias por haber participado. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.